Amigos, bienvenidos. En el mes de mayo fueron varias las pérdidas importantes para el mundo del espectáculo, de la música, del cine. Los artistas se van, pero dejan tras de sí un legado que los perpetúa en el tiempo y que los vuelve difíciles de olvidar, ya que muchas veces nos acompañaron en momentos importantes de nuestras vidas y pasaron a formar parte de ellas. Este es el recuerdo de las ocho figuras del espectáculo que nos dejaron en mayo de 2023. Comencemos. El primero de mayo perdió la vida el cantante y compositor canadiense Gordon Lightfoot, quien gozó de gran éxito durante las décadas del 60 y del 70, gracias a canciones como Early Morning Rain, If You Could Read My Mind, Sundown o Carefree Highway, solo por mencionar algunas. Durante su vida grabó más de 500 canciones y muchas de ellas fueron versionadas por grandes de la música como Elvis Presley, Bob Dylan, Olivia Newton-John o Johnny Cash. El cantante tenía 84 años y aunque no se especificó la causa de su muerte, se sabía que tenía varios años enfermo. A pesar de esto, se negó a retirarse, siguió escribiendo canciones y realizando giras. El 8 de mayo falleció la reina brasileña del rock y la psicodelia, Rita Lee, compositora y cantante que con su grupo Os Mutantes revolucionó la música de Brasil durante los años 60 y se ganó la admiración y el respeto de músicos de todo el mundo. Ya como solista, la cantante incursionó en diversos ritmos y obtuvo éxitos con temas como Oveja Negra, Lanza Perfume o Baila conmigo. Rita Lee tenía 75 años y murió víctima del cáncer de pulmón. El 18 de mayo murió el actor austríaco Helmut Berger, quien en los años 70 fue considerado el hombre más bello del mundo. Helmut ayudó a derribar tabúes interpretando personajes bisexuales y narcisistas. Entre sus películas más exitosas están La caída de los dioses de Luchino Visconti, quien por cierto fue su amante durante muchos años. El retrato de Dorian Gray, Miércoles de Ceniza o Salón Kitty. Cuando murió Visconti, Helmut cayó en una profunda crisis que incluyó un intento de suicidio, excesos de alcohol y un estilo de vida decadente. El actor tenía 78 años y solo se informó que murió en paz y de manera sorpresiva, sin precisar las causas. El 18 de mayo abandonó este mundo el actor, activista y jugador profesional de fútbol americano Jim Brown, quien dejó su huella en el cine gracias a las 53 películas en las que participó, entre las cuales destacan los 12 del Patíbulo, Estación Polar Zebra o el último tren a Catanga, solo por mencionar unas pocas. Jim también jugó fútbol americano con los Cleveland Browns y batió varios récords en la NFL. Además, se destacó como un gran activista por los derechos de las personas afrodescendientes. Jim Brown tenía 87 años y falleció por causas naturales. El 19 de mayo perdió la vida Andy Roark, bajista de la banda inglesa de rock alternativo The Smiths, agrupación que obtuvo éxito importante durante la década del 80 y que también fue muy conocida por su excéntrico vocalista, Morrissey. Cuando la banda se separó, Andy formó parte de otros grupos, incluido uno llamado Dark, junto a la cantante de Cranberries, Dolores O'Riordan. Andy Roark tenía 59 años y murió víctima del cáncer de páncreas. El 19 de mayo. El 24 de mayo, los amantes de la música de los años 70 y 80 se quedaron fríos, con el anuncio de la muerte de la leyenda estadounidense Tina Turner, quien conquistó al mundo con su torrente de voz dolida y hambrienta, unas actuaciones en vivo en las que parecía que el escenario iba a arder y con su icónica imagen, vestida con un ligero traje, largas piernas elevadas sobre tacones y una melena felina. Tina triunfó durante los años 60 en un dúo musical formado junto a su esposo Ike Turner, pero aquel matrimonio fue un abismo de maltrato y violencia del que milagrosamente logró escapar, para renacer con una exitosa carrera como solista, que la consagraría como una de las estrellas más grandes en la historia de la música. Con éxitos como Proud Mary, River Deep Mountain Hyde, What's Love Got To Do With It, We Don't Need Another Hero o The Best, Tina dejó una huella que no será fácilmente olvidada. La cantante murió a los 83 años, víctima del cáncer. El 24 de mayo murió el actor y cantante estadounidense George Maharis, quien alcanzó la fama en la televisión con la serie Ruta 66, que protagonizó junto a Martin Milner, donde dos jóvenes a lomos de un corvette recorrían Estados Unidos en busca de trabajo y aventuras. Durante los años 60 y 70, también apareció en importantes series como La Isla de la Fantasía, Misión Imposible, Barnaby Jones o La Mujer Biónica. Paralelamente a su carrera de actor, George lanzó siete álbumes como cantante y obtuvo un éxito moderado. El 25 de mayo falleció el músico, compositor y cantante argentino Daniel Toro, quien escribió y registró más de mil canciones, principalmente de temas folclóricos, pero también del amor y temáticas sociales. Su canción más exitosa probablemente sea Zamba para olvidarte, la cual ha sido versionada por muchos cantantes latinoamericanos y algunas otras de sus composiciones más exitosas son Cuando tenga la tierra, Para ir a buscarte o Mariposa triste. Daniel Toro tenía 82 años, tenía varios años padeciendo de un cáncer de garganta y falleció por un cuadro de neumonía que se complicó. Bien amigos, Juan Caraya los saluda desde Costa Rica y este ha sido el recuento de las ocho personalidades del cine y la música que fallecieron en el mes de mayo de 2023. Déjanos en un comentario cuál era tu favorita o cuál de ellas te sorprendió más. Cuéntanos también de dónde nos estás viendo y nos vemos muy pronto con otra entrega. ¡Gracias!